Peso ligero, cinturón macho, adulto, masculino. Peso ligero, cinturón macho, adulto, masculino. Miguel Viva, Alberto de Campo Marcos, a cura de la semana especial. Miguel Viva, Alberto de Campo Marcos, a cura de la semana especial. Miguel Viva, Alberto de Campo Marcos. Miguel Viva, Alberto de Campo Marcos. Miguel Viva, Alberto de Campo Marcos. ¡Gracias! 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 ¡Abraza la cabeza, loco! ¡Abraza la cabeza! ¡Mete más tu brazo izquierdo! ¡Mete más el brazo izquierdo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ...y dejate de esa guardia. Sigue para la espalda, sigue para la espalda, sigue para la espalda, ten cuidado, pero mira de la pierna, pero mira de la pierna, a la pierna, coge una y luego la otra, Chris, que no mires al suelo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿O sí? Estoy aquí contigo ¿vale tío? ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Sigue, sigue! ¡No te pares! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ahí, ahí! ¡Pásale, pase! ¡Pasiona,asiona,asiona! ¡Pasiona! ¡Pasale, neighbor! ¡Papá, increasingly! ¡Realmente,igo enero Gracias. Vamos, vamos Ale, vamos. Pasa, 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 pasa. Mira, pasa, pasa, pasa. Mira arriba, mira arriba. Pasa, pasa. Pasa, levanta la cabeza, levanta la cabeza. Pensa, levanta la cabeza. Pasa, levanta la cabeza. Sigue, sigue. ¡Presión! ¡Pásale! ¡Presión! ¡Puque la cabeza! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Muy bien! ¡A todos los barrios! Pantel de Aguayo, que se ve a los grandes grupos de candidato. El presidente de Aguayo. Gracias. ¿Qué peleas ahora? No, no, no. Marcador y la puta, tío. Te juro que tendrías un trato que te estaba ganando, ¿eh? Pero lo he visto en el marcador y digo... Me has hecho de puta. ¿Qué le ha pasado ahora? Oye, y en la pasión de tu lado, ¿qué te queda? A lo mejor me espera, pero... Un poco me he visto bien, ¿eh? En principio no estoy muy bien. Yo nervioso. Te cansas de todo. Me he visto mucho, tío. Si no he parado de pie, lo que he podido haber hecho. Lo tenía bastante bien cogido. El tío no podía acercarse, tío. El jambo y el otro ya estaban a punto, ¿eh? Tenía la mano. No, es que me jode porque cuando he hecho esto, he perdido todas las cosas en la cabeza. Y cuando la tía lo ha parado, yo pensaba que ya había ganado. Tío, no puede ser. Después de en animaciones, pues... Lo tenía para los testos así que se abren. ¿Sabes? Ya, la tía. Lo tenía... Lo tenía... ...a whooping después que se abre... Hay especial para que se venga a la cima de la cabeza... No me he analizado por eso. Les voy a darse por eso, Carlos. Bueno, realmente creo que no me ha dado pasión en toda la guardia. Bueno, eso me lo tengo. Yo no creo que trabajaba bien abajo, pero lo tenías ahí. Lo has hecho muy bien. Está muy levantado, no le he hecho nada de bien. Gracias. 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 Vamos, Sebas. Vamos, Sebas. Vamos, Sebas. Vamos, Pano. Esa. ¡Vuelve, Seba! ¡Vuelve! ¡Tira, Seba! ¡Tira! ¡Vuelve, Seba! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Seba! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Seba! 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 ¡Vuelve! No te pasa aquí, no te pasa. No te pasa aquí, no te pasa aquí. No te pasa aquí, no te pasa aquí. No te pasa aquí, no te pasa aquí. No te pasa aquí. No te pasa aquí, 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 no te pasa aquí. No te pasa aquí. No te pasa aquí, no te pasa aquí. 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 No te pasa aquí, no te pasa aquí. No te pasa aquí, no te pasa aquí, no te pasa aquí. No te pasa aquí, no te pasa aquí. No te pasa aquí, no te pasa aquí, no te pasa aquí, no te pasa aquí, no te pasa aquí. ¡Bien! 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 30 horas, buen viento, el partido está muy bien motivado, pero bueno, ahora va a seguir. Pero bueno, me voy a 20 días en Alemania, me voy a la pelada. ¿Qué vas allí? No hay en la punta, ¿dónde? Sí, le voy a ir a la punta, ¿dónde está? Sí, le voy a ir a la punta, 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 a la punta. De Tiger Meads. ¿Es un campeonato allí ganó? Y allí tiene el boy y dice Tiger Meads, un tío que es bastante bueno, lleva mucha gente de A2 allí. Sí. ¿Pero de Tiger Meads? Unas, unas, unas... Claro, lo que vas a ver lo que está el lado. Ahora, ¿no? Una vez todo el pan. Toda la historia con el tema del uniforme y tal, y la peña pelotera, con un pantalón tal, flipo. Y hizo tu amigo. 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 Y choque yo. Y hizo tu amigo. Y hizo tu amigo. Gracias por ver el video. 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 A la clavícula. Gracias. 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 Gracias.